Vamos a añadir una imagen a la que le vamos a bajar la opacidad y para poder insertar una imagen a la cual luego le podamos bajar su transparencia, mejor dicho subir la transparencia, es imprescindible hacerlo dentro de una forma, es decir, generaré una forma en cuyo fondo vamos a insertar una imagen. Entonces ya tengo mi forma aquí, me iré aquí a relleno, relleno con imagen o textura, automáticamente me pone ya una imagen que es la que voy a usar, pero si yo voy a archivo y quisiera por ejemplo esta imagen, ¿veis? Me pondría aquí esa imagen, como la que pretendo poner es el disco, la digo insertar, aquí tengo el disco, voy a ampliarlo, voy a ampliar bastante, voy a reducir un poquito por la derecha, que parece que no está totalmente circular, ahí, y una vez que tengo esto vamos a recortar la imagen, vamos a recortarla por la derecha, para eso me vengo aquí al icono de imagen y dentro del icono de imagen, ¿veis que pone izquierda? Y si yo le doy hacia arriba por la izquierda, ¿veis? Me lo está recortando. No es lo que yo quiero hacer, lo que yo pretendo hacer es justo lo contrario, por lo tanto, tengo que ir hacia números negativos para poder recortar la imagen. Ahora simplemente pincho y arrastro para girar, más o menos ahí, colocaré mi imagen aquí, ¿veis que no me deja muy bien? Vamos a ver si es porque eso está bien, vale, pues entonces debe dejarme, ahora sí me va a dejar, mejor, nuevo concursores, y justo la pego aquí. Vamos a quitar la opacidad, para quitar la opacidad a esta imagen, me vendré a relleno y le subo la transparencia, y por último la envío hacia atrás, no al fondo, porque entonces la enviaré detrás de estas dos capas, la roja y la negra, sino que le iré a enviar atrás, ¿veis? Y lo manda justo detrás de la máquina esta. Vamos a colocarnos más o menos ahí. Si yo pretendo recortar más, pues es tan sencillo, como venimos otra vez aquí a la imagen, y decirle que en la parte de la izquierda, ahí, pongo más otra vez hacia cero, aquí, ¿veis? Y ahora me puedo coger, pinchar aquí, y moverme hacia la derecha con los cursores, por ejemplo ahí, y volver a recortar otro poquito. Ahí me podría valer. Ya tengo esta imagen, a la cual, ¿veis? Todavía no le quité el borde, entonces al relleno le digo sin línea, y la verdad es que esta forma que tengo aquí, no me interesa, me gusta más que tenga ese filetillo blanco, y que no vaya con semi-transparencia. Así me gusta mucho más. Bueno, pues ya tendría esta imagen ubicada, con un fondo, o sea, con una transparencia. Habríamos arreglado las formas, tendríamos nuestra máquina de poner discos, y ya en el siguiente vídeo, lo que vamos a ver es cómo añadir aquí un WordArt.